Hoy es un día histórico, ha ganado la democracia. Ya no es un decreto mezquino e incierto. Ahora hablamos de ley. Esta ha sido una victoria de todos ustedes, pueblo de Bolivia, que vive y trabaja en Santa Cruz. Una victoria arrancada al centralismo, en beneficio de la democracia y el bienestar económico de los departamentos, municipios y universidades públicas. No solo era cuestión de censo, también ha sido una lucha para dar transparencia a las elecciones que vengan, para que el dinero de los impuestos no se los lleve el centralismo y sea asignado a las entidades autónomas en beneficio de la población. El paro más extenso y el cabildo más multitudinario de la historia ha reafirmado nuestros ideales de un pueblo digno, un pueblo libre y rebelde, que no se deja ni se dejará jamás doblegar. Nuestras conquistas sobrepasaron nuestras demandas. Ahora volvimos a ser un río de pie. Nuestra dignidad está más fortalecida que nunca. Jamás olvidaremos el cabildo del 13 de noviembre. De esto se escribirá en los libros de historia. De esto se enseñará en el futuro en los textos escolares de un sistema educativo que deberá regionalizar sus contenidos según el marco de una nueva relación que construiremos en el Estado boliviano. Al fin, la prepotencia oficial ha recibido el mensaje multitudinario de que su proyecto empobrecedor no tiene salida mientras quiera seguir gobernando contra el pueblo. En Santa Cruz vive toda Bolivia. No es concebible que cualquier persona que se vino a vivir a Santa Cruz no sea contada. Todos contamos por igual. Somos iguales ante Dios y ante el Estado. Hemos logrado elevar una simple tarea de estadística a una poderosa base de la construcción de un nuevo Estado donde la planificación se haga con datos y no con ideología. El vínculo con el Estado boliviano debe dejar de ser tóxico. Somos más útiles a Bolivia si nos dejan ser, si nos dejan hacer. Agradecemos a todos los diputados que votaron por la pacificación del país. La próxima semana empezamos a trabajar en el proyecto para definir la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano. No más tomas de tierras productivas o fiscales. No más amenazas ni agresiones por los supuestos movimientos sociales del partido de gobierno. Respecto al censo nacional, con la legitimidad del cabildo el pasado 13 de noviembre, nos declaramos en vigilia permanente de todas las determinaciones, gestiones y acciones del gobierno nacional hasta septiembre del 2024 y las elecciones del 2025. Exigimos al gobierno no interferir en la administración electoral y dejar de manipular la voluntad popular en las urnas. No inmiscuirse en el registro electoral y en los procesos de votación. A partir de este momento, hacemos un cuarto intermedio. Levantamos el paro y bloqueos sin suspender nuestra lucha. Seguimos en emergencia. Sepamos administrar nuestra victoria en beneficio de todos. Gracias por tanto amor a nuestra tierra. Hicimos historia y la continuaremos haciendo. Gracias Santa Cruz. Gracias Bolivia. Dios los bendiga a todos.